Todos quieren llegar, estos puestos en altar, bueno todos a partir del final. Todos dicen que son, y muy buenos no son, no todos hablan del final. Todos quieren ser igual, para asegurar su lugar, porque aquí nadie lo hace mal, para asegurar su lugar, para asegurar su lugar. Todos dicen que son, y muy buenos no son, no todos hablan del final. Yo no voy a llegar, yo me porto muy mal siempre, pero ese hombre me quiero matar. Soy un hombre y quiero disfrutar, y de la vida yo quiero matar. Yo no voy a llegar, y de la vida yo quiero matar. Yo no voy a llegar, y de la vida yo quiero matar. Yo no voy a llegar, y de la vida yo quiero matar. Y si vuelvo a apestar, trataré de cambiar, porque yo también, sí, porque yo también, porque no, porque yo también quiero llegar.